Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un resumen de FUTCHAMPIONS Pero no es cualquier FUTCHAMPIONS, yo lo veo en el título de un FUTCHAMPIONS especial gente en esta ocasión ¿Por qué? Porque este FUTCHAMPIONS lo dejamos con un equipo, van a ver el equipo gente Es un equipo hiper barato gente Es este equipo que vale en torno a las 80 mil monedas, gente lo chequeé en FUTBIN Y hay que tener en cuenta que yo tengo intransferibles a prácticamente bastantes jugadores Por ejemplo, este le conté, lo tengo intransferible gente El CEMEDO también LENGLED y BARAN si me costaron, entre ellos dos van cerca de 30 mil monedas Este Mendy lo tengo intransferible también Zaynmaximin dos mil monedas Fred diecisiete mil monedas Bernard veintiocho mil monedas Que este vale cada moneda gente, este se carrió el equipo todo, el FUTCHAMPIONS brutal Luego tenemos también a estos mediocentros ofensivos Que es Isoko el primero que luce como pivote defensivo obviamente Tres mil seiscientas monedas Lucas Mora dos mil setecientas Y Rashford tres mil setecientas Decir que las cartas que más me gustaron fueron Este Bernard fue diez de diez, rindió brutal Luego sería Fred, muy buena carta Isoko también Lucas ¿Sabes lo que menos me gustó fue la defensa? Mendy y bien, lo demás Los laterales bien, entre comillas Los centrales siento que ya varán en el clínico que eran muy cortos Al igual que le conté en la portería Zaynmaximin no me gustó mucho, ni Rashford Y bueno gente, estos fueron muy revulsivos Estos de préstamo Decir que también, sí, lo vamos a decir Los últimos siete partidos sucede de préstamo a Zidane El Baby y a Figo el Superprime Que los tenía y los sucede de préstamos en lugar de Fred Y de Zaynmaximin Y prácticamente sería todo gente Y pues vamos a comenzar con el resumen para ver en dónde quedamos Empezamos gente, el resumen contra esta plantilla Que, o sea, para la plantilla que yo tengo Era una plantilla brutal Porque tenía a Pele gente Tenía a Kroos, a Berratti A KG y dejé a Alexander Arnold Si bien tiene jugadores medianitos como Terrier, Madison Joe Gómez Era una buena plantilla Empezamos al minuto ocho gente Nada más de empezar el partido Me hacía esta jugada por la banda Se metía al centro Y me notaba un golazo con Pele Como les decía, la defensa era lo que más me costaba con este equipo Porque sí flugiaba bastante Había varias jugadas que yo sentía que se quedaba corta la defensa Luego con un tiro libre Que aquí nada que hacer, la verdad Lo tiró espectacularmente bien Minuto veinte y íbamos perdiendo dos a cero contra este equipo gente Y pues al parecer En teoría este partido estaba perdido Pero minuto cuarenta y nueve Esta jugada, vean aquí Y hay que decir algo gente Me sorprende gente Me sorprende brutal Aquí Bernal es una carta bestial En esta cuenta es otra cuenta gente No es mi cuenta principal evidentemente En esta cuenta todos los partidos iban No sé si van a notar en los videos Comparan con los otros resúmenes Vean, va súper fluido Parece que voy volando la conexión Va volando gente Y así, la verdad que era mucho más fácil los partidos Es si bien, obviamente no era como jugar con mi otra cuenta Que tengo jugadores brutales En esta cuenta lo disfruté más Y a pesar de que era más difícil ganar los partidos Me divertía más Porque vean, la conexión iba volando En cuanto a acciones Algo un pase, un drible La máquina lo hacía O sea, en la cuenta principal no pasa eso nunca No sé por qué era verdad No sé si afecta el equipo Etcétera, etcétera Pero en la cuenta principal los treinta partidos me van muy lentos Y aquí los treinta me fueron volando gente La verdad es súper divertido Pues al final Sacábamos el partido Con ese Bernal que se carrió el equipo Tres golecitos Y les decía a este Bernal Era una fiesta Tiramos diez veces Aquí solo tres a puerta Que era la ventaja de jugar con estos jugadores Que fallan muchos varones a puerta O sea, en vez de disparar por tirar Esperan los postes o la buena Y con esto llegamos a oro Tres gente Luego Partido contra este equiparro brutal gente O sea, Vela Verham Sané Kimmich Coutinho Boateng Obviamente todos los equipos más mejores que el mío Este era un equiparro Y pues Honestamente Para el equiparro que tenía No era el más bestia jugando Aquí minuto dieciocho Anotamos el uno a cero Gol de Me parece que Lucas Moura O Bernard Lucas Moura Así es Lucas Moura iba bien también Luego otro Aquí este balón Vean este balón Si me parece que es el portero Entre el portero y el defensa Pudimos verlo tapado Pero bueno Hacemos el tiempo extra Minuto ciento uno Me dice esta jugada por la banda con Adama Adama recortaba al centro Adama su revulsivo Yo ni siquiera tenía muy buen revulsivo No lo solía meter porque era Vinicius y Bale Y pues me anotaba el dos a uno Al minuto ciento dos gente Gol de Adama Y al minuto ciento veintidós Ya prácticamente para terminar el partido Me anotaría otro gol gente Con otra contra con Adama Yo ya yo estaba tirado al frente Y pues Tirando otra al frente con este equipo Con esa defensa es difícil que No te noten goles a la contra Pero pues ya no me quedaba nada más por hacer Pero decidí que me salté algunos partidos Para este punto llegamos con dieciséis victorias Y creo que como Ocho derrotas por ahí De igual forma Víamos bien Lo nos tocaba contra este otro equipo Kashi Creo que se llamaba Chachi Equipazo muy bien La verdad muy buen equipo El que tenía el rival Por ahí Raúl Jiménez Estaba un poco flojo Empezaba el rival al minuto dos Ganando uno cero Con gol de Kevin De Bruyne Cañonazo de Bruyne Luego minuto treinta y ocho Son se daba la vuelta Y zurdazo brutal Imparable Dos a cero del rival Minuto treinta y ocho Pues obviamente nada que decir aquí Iba ganándome muy bien el rival Minuto cuarenta y cuatro Nos hacíamos la épica Con este golazo Vean Es una agilidad que me pongo a ver en esta cuenta Vean Vean esos dribles Facilísimo Con este tipo de conexión La verdad mucha diferencia con la otra No sé que esté pasando Díganme en los comentarios Si alguien más ha tenido problemas similares a este He estado investigando Y no sé que sucede la verdad Y pues Bueno aquí golazo con Figo El empate Y aquí ya lo metí De De revulsivo Figo Es el super prime Para darle un poquito más de potencia Al equipo Luego minuto setenta gente Aquí teníamos a Lucas Moura Que lo tocábamos Y Lucas Moura pegada al palo Entraba tres a dos Minuto setenta Remontábamos el partido Otro partido más remontado Que Con esta cuenta Era la épica Hacer las remontadas Llegamos a orito Dos gente Con posibilidades de oro Uno No tenía que perder ningún partido Creo que Solo podía perder un partido Si no me recuerdo Iba como 17-9 Algo así Nos tocaba contra este equipo Que Como vemos Es una plantilla Espectacularmente bestial Por ahí No más llegar al Moreno Un poco flojo Y Sané Pero vean Esa defensa Impasable La verdad Luego Richarlison arriba Mirá cancha Calvin Phillips Lo único flojito Sería Kaká Y Armoreno Y un poquito Sané Pero pues Si es una plantilla brutal Minuto uno Gente Calvin Phillips Aquí imposible Quitármelo Aunque le traté De meter cuerpo Con Mendy Pero pues Obviamente La diferencia De físico De un top Si es una carta normal Pues es mucha Luego Minuto 5 Gente O sea Minuto 5 Ya me iba ganando 2-0 el rival Con este golazo Creo que de Kaká O sea Nos poníamos muy abajo Muy rápido Minuto 40 Hacíamos esta contra Gente Sacaba más mal Al central el rival Y nos daba espacio Así que nos quitábamos El portero Y tocábamos para Zidane Que Zidane Anotaba el 2-1 Zidane también Ya lo tenía titular Para darle un poco más De potencia al equipo Pero pues solo eran dos cartas Era Zidane y Figo Los que tenía de cartas buenas Por decirlo así Los demás eran cartas muy baratas Así que Eran descedidos gente Así que ya nos poníamos 2-1 Con este golecito de Zidane Luego minutos 53 Aquí un poco de suerte En el rebote Pero le quedaron a Bernard Que Bernard no perdonaba Era una carta brutal Se le aplicábamos al portero Y 2-2 gente Nos poníamos Empatábamos el partido Y nada mal Con el empatito Podíamos llevarnos la victoria Bastante fácil Luego Siguiente partido Partido contra Mike Powell Ven este equipazo Gente ¿Cuánto lo calculan? 20 millones de precio O más Es un equipazo brutal Este equipo Es No tiene presidentes Y ocupábamos ganar Dos partidos Para llegar Uno Ya no podía perder Gente Ocupábamos ganar Dos partidos Y empezaba el rival Minuto 41 Ganándome 1-0 Con el mbappé Fudvierda Y obviamente Con nada que hacer ahí Luego jugaba Minuto 45 Ya para acabar el partido Mbappé Fudvierda Y otra vez Se llevaba toda mi defensa Un pase raso Y me anotaba Con Atal Luego Al minuto 55 Gente En esta contra Me anotaría El 3-0 Atal otra vez Que cartazo Atal la verdad Y difícil para Le contestas bolas Luego Al minuto 61 Así uno jugaba Por el centro Le quedaba Figo Y Figo Me anotaba el 3-1 Había esperanza Gente Había esperanza 3-1 Tenía 30 minutos Para anotar dos goles Minuto 70 Jugamos aquí Para Bernard Que Bernard Se ponía de frag Y vean lo que hacía Se quitaba toda la defensa Balón pegadito al poste 3-2 Minuto 70 Me quedaban 20 minutos Para anotar un gol Gente No era difícil Porque el rival No era brutalmente bueno Que este rival Luego Se pasó por Twitch Aunque me empezó a dudar Si realmente era él Porque Como supo Mi ID de Twitch Sin esta cuenta No tengo el nombre de Twitch O sea Se me hizo un poco raro Pero bueno Vamos a suponer que si era él Y dijo que Quedó oro 2 Al final Y pues bueno Suerte por el rival Empatábamos 3-3 Tiempo Este minuto 104 Gol con Bale Que lo metía de revulsivo Le he seguido 4-3 Sigamos ganando el partido Gente Prácticamente la victoria La sentía en las manos Porque como les mencionaba El rival no era muy bueno Pero pasaría esta jugada Vean Minuto 118 ya Mbappé Futbilla Tiene como 100 más de físico de Varane Y hace O sea Pasa eso A mí no me pareció penal Nos anotaría el rival 4-4 Estábamos en penales Me tapó todos los penales La verdad Tal vez si estaba en el stream Porque me adivinó Todos los penales Gente Y pues bueno Difícil ya en esa situación Y pues perdíamos La oportunidad De orito 1 Gente Pero oro 2 Con un equipo de 80.000 monedas Me parece brutalmente bueno Gente Y pues bueno Gracias por ver este video Dejen su like Comenten en los canales Para si tienen más videos Gente No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y vayan a mi Twitch Gente Que ahí jugamos Este FUT Champions Con esta cuenta Lo entero en directo Prácticamente Creo que como unos 5 partidos No habíamos jugado offline Para no atrasarme Y pues bueno Gente Esta semana También vamos a jugar FUT Champions Con un equipo Con la recompensa Que saquemos en esta cuenta Es lo único que voy a tener Para mejorar en esta cuenta Y pues bueno gente Si quieren ir a ver Ahí está mi Twitch En la descripción Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!